Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti y que le voy a hacer Se pintan de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti y no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy de un hombre nuevo Miro más del cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Quis mirar la luna que al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Y porque sigue la cumbia, sigue el sabor, mi amor ¡Esto! Y porque nuevamente Bastiáncito le canta el amor Para todos los enamorados de la sexta región de Chile Zumbague, zumbague, zumbague Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti y que le voy a hacer Se pintan de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti y no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más del cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Quis mirar la luna que al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Miro más del cielo y cuento estrellas al dormir ¡Gracias!